Un accidente de trabajo en la construcción de drenaje de la empresa Fujicura de Piedras Negras dejó como saldo un hombre muerto tras quedar sepultado bajo tres toneladas de tierra debido a la irregularidad de los procesos de seguridad de la empresa que realizaba la obra. La víctima fue identificada como Adrián Parra, de 35 años, y quien era originario de Monterrey, Nuevo León, empleado de la empresa constructora que realiza los trabajos en el exterior de la planta Fujicura, misma que está en proceso de construcción. De acuerdo al reporte, el hombre se encontraba en el interior de la zanja cuando repentinamente se registró el derrumbe. Protección Civil Municipal de Piedras Negras señaló el accidente de negligencia ya que la empresa no apuntaló la zanja y debido a la humedad de la tierra por las últimas lluvias registradas ocurrió el deslave.